Roque es creaza muy grande, con los años sobre su formación política y mucho más, recibimos el Puebla 2 Internacional, el Dr. Roque Bailar. ¡Qué bueno, qué bueno, la presencia de Roque! Un placer. Y también, pues, no hay que hacer. Roque, ¿qué es lo que tú ha hecho? No estoy al tanto. ¿Eh? No estoy al tanto. ¿Por cómo? Pues tú estabas aquí y también te vas a pasar. ¿Qué viste que aquí estábamos? No, 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 eso no fue una decisión voluntaria, Coco. Sencillamente la organización donde estábamos pactó en 27 provincias con los verdugos de este país. Y yo jamás voy a pactar con los corruptos de este país. Inmediatamente salió ese pacto y se dejó de ser mi lugar. Yo no pertenezco a ese sistema podrido que está ahí. Jamás. ¿Con quién negociaron ellos? Con el farsante de Villahuana y el delincuente de Arroyo Cano, Donel Fernández y Danilo Medina. ¿Pero qué tú lo dices, Roque? ¿Por qué son los que son? ¿O no son ellos? ¿Y si hubiese pactado con Luis Aminano? Bueno, es otro pop y pelón, que apadrina la corrupción. En este gobierno hay más corrupción. Hay ministerios de este gobierno donde hay más corrupción que en los gobiernos pasados. Y eso es mucho decir. Pero eso te lo dicen cuando tú tienes pruebas. Miles de páginas. Pero la conciencia del pueblo, lo que dice en las elecciones municipales pasadas, es que ellos están a favor de Luis Aminano. Bueno, en el país en el que yo vivo, no. Porque el 79% de los dominicanos inscritos en el padrón electoral o votaron por otra opción o no fueron a votar. Solo un 21% votaron por el PRM. Un millón o doscientos millones. Y tenemos ocho millones de inscritos. Entonces votó el 21% por ellos. Entonces para las elecciones presidenciales que se acercan ahora, la cuota de votantes va a ser rota. Claro que sí. Hay una... Históricamente siempre para las presidenciales votan más personas. Pero lo vamos a pasar al SABLA, al Popo y Pelón, y a todo ese sistema podrido. Luis Abinader y Leonel Fernández, los dos son la misma cosa. Y los dos son un peligro para este país. Esa es la verdad. ¿Y no debe Leonel Fernández resultado positivo a República Dominicana? Ya su gobierno malo no pasó. ¿Usted cree que repite otra vez? No, no. Eso es pasado y se va a quedar en el pasado. Y este que está hay que mandarlo para su casa también. ¿Y Abel Martínez? No, por Dios. ¿Qué? No. Eso ni existe. ¿No, no, no, eso? Oye, nosotros estamos marcando más que Abel ya, para que sepa. Para que sepa. Ese... Ese es un nati muerto. ¿Un qué? Un nati muerto. Eso murió al nacer. Eso no va para ningún lado. Pero perdió aquí en Santiago. De un chochueca como Ulises Rodríguez. Y que ahora no contó con los 30 millones de Miguel Gutiérrez. Digo, contó con muchos cuartos del gobierno, pero perdió de ese. Digo, cuando tú pierdes en tu casa, va a ganar a mil kilómetros de tu casa. ¿En el 28 no hay una puerta abierta para que Abel sea presidente del país? No, por Dios. Toda esa clase política se va ahora. Todos se van. Hay que pasar el sable. Hay que cerrar ese signo. Y llevar a los ciudadanos a la política. Este país hay que limpiarlo. La política está enferma. ¿Cómo tú limpiarías este país? Pellejo y cárcel. ¿Cómo así? Todos los corruptos de todos los partidos de todos los colores van para la cárcel. Sin problema. Hay 25.600 infelices presos en las cárceles dominicanas. En una celda que fue diseñada para 20 detenidos. Hay 200. ¿Sabes lo que es eso? ¿Y entonces? ¿Y cuál es el sistema de cárcel? ¿Cómo te haría? Hay que refundarlo completo. Todos los prisioneros en la República Dominicana tienen que ir a un proceso de capacitación. Tienen que aprender oficio, electricidad, refrigeración. Porque si tú no lo entrenas, si no lo capacitas, cuando el tipo salga de ahí, lo único que sale graduado es en delincuencia 3.0. Y una parte de los presos tiene que ir a programas de reforestación. Cada día que pase estudiando, cada día que pase reforestando, le vale por dos. Y por ende va a salir mucho más rápido. Pero va a salir de la cárcel con un oficio. Ahora las cárceles son industrias del crimen. Esa es la realidad. Y son exclusivas para los pobres. ¿Cómo así para los pobres? Ahí tú habías un poderoso que va a ir preso aquí. Enséñame uno que te presta. ¿Pero te vas a ir preso en estos días? ¿Hasta Gonzalo? Ah, pero se roban 10.000 millones y pasan dos meses preso. ¿Tú sabes cómo sale cada día preso? A 50 millones de pesos diarios. O cada día preso. Pregúntale a los muchachos aquí si ellos no cogen esa vuelta. Por 50 millones un día preso. Eso es como la serpiente. Solo muerda a los descalzos. Las cárceles aquí son exclusivas para los pobres. Y eso es una infamia en este país. Que el que se levanta temprano a luchar, a buscarse la comida, a trabajar, el sistema lo persigue, lo aplasta, lo tritura. Pero el que se roba 5.000 millones, debido a presos. En el caso de las cárceles, Ebukele hizo una cárcel para 40.000 presos. Y le salió creo que en 40 millones de dólares o así todos. Aquí hizo el PLD una y salió en 140 para los mil. ¿Por qué? Porque se los roban. Es un atraco. La cárcel de las parras. Lo primero es que un innombrable llamado Jean Alain Rodríguez, cuñado de Danilo Medina. ¿Cuñado? Cuñado. ¿Y él es hermano de la esposa de Danilo? No, del amante. Dios, mire. ¿Cómo se dice esto así? ¿Cómo que no está? Pregunta el contrato de la cinta, de 21 millones de dólares, de ella para suplir a Faldo. Profanó vientres femeninos con cargo del presupuesto nacional. El innombrable de Arroyo Campo. Entonces, ¿tú sabes qué hizo ese tipo? Que eligió para construir esa cárcel un pantano, Coco. Un pantano para elegir una cárcel. Todo el mismo dice, como es un pantano, hay que abrir una licitación de 35 millones de dólares para botar el lodo, dígame. ¿Y tú sabes quién gana la licitación? Lo que eran los jefes de Jean Alain cuando él estaba en el sector privado. Dime. ¿Lodo LAMS? Ah, eso mismo. Eso es así. Los jefes de él estructura una escisión del grupo vicino de Metaldón en el 2014. Ponle nombre y apellido, aquí no hay miedo. De lo cobarde nunca se ha escrito nada y de rodillas solo ante Dios. Jamás ante los poderosos. Hay un momento de una transición que merece una explicación. Unirte a la ideología de Rafa y Trujillo uno busca fórmula de cómo buscar querer y dignidad en esa acción. ¿Por qué usted hizo esa acción? Mira, muy sencillo. Se dio una situación muy particular. Un partido sin candidato y un candidato que se había quedado sin partido. Ese partido es el único que no salió a las mafias corruptas de este país. Vamos a estar claros. Y eso nos planteó a nosotros el siguiente dilema. Cuando tú tienes un dilema no hay opción perfecta, no hay solución perfecta. Ok. Eso nos planteó un dilema. Uno, irme para mi casa y condenar a este país en mayo 19 a elegir entre Luis y Lionel. Que los dos son caras de la misma moneda. ¿Cómo va a ser? Ratas de la misma cloaca. ¡No! Y socios y aliados. Además, Luis tiene de aliado a Danilo Medina y a Leonel Fernández. Todos esos candidatos del PLD y la Fútbol están todos vendidos y entregados a Luis Abinador por sus líderes políticos. Pero coge el caso de Santiago. A mí me han dicho eso, no hay tanta gente. Pero que eso es así. Tú sabes, yo no lo mentirá. ¿Tú crees que Leonel y Danilo tienen su cosita, su ronronco, Luis? Oye, pero nada. Y es casual que los tres principales suplidores de este gobierno son de la absoluta intimidad de Leonel Fernández. Es casual que diputados del PLD y de la Fútbol le aprobaran el atraco de Arodón a Luis Abinador que le metió 20 mil millones de pesos líquidos para que masacaran a los propios candidatos de la FUP y del PLD el 18 de febrero. Eso lo aprobaron ellos. Son cómplices del crimen contra este pueblo. Los tres son lo mismo. Esa es la verdad. Retomo. Ramfis va a tener participación en un gobierno suyo. Mira, yo he dicho y reitero que aquí se va a ir al gobierno a un gobierno nuestro es por mérito autocracia. Lo mejor del país tiene que ir al gobierno. El que crea que porque pegó a Fichos boció va para el gobierno se guayó que íbamos a hacer lo que el país necesita que se haga. Porque si es para hacer lo mismo que hacen todos estos sinvergüenzas. ¿Y el ministerio usted lo va a quitar todo entonces? No todo, pero hay una parte que hay que cerrar. ¿Cómo cuál el ministerio usted quitaría? El ministerio de la mujer va a cerrar. ¿Por qué? El de la juventud va a cerrar. ¿Cómo hace? ¿Y para qué sirve eso? El ministerio que no meca. Hay lugares donde uno bebiendo roma y vagamundiando y haciendo fiestas que lo dirigen. Y los últimos tres que han pasado han salido por corrupción. Hay que hacer un ministerio de la familia que es la base de la sociedad para tener un abordaje integral de la familia como célula esencial de la sociedad. ¿Y el ministerio de interior y policía? No sé qué dejarlo. Hay que dejarlo caído por un hombre y no un muérgano como el que está ahora. No es chú. Chú no sabe caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Se tropieza y se muerde la lengua. Es un inepto. Ahora tiene buena finca así y con buena carretera. Eso sí. En agua. En agua, sí. Hay una solución que el país siempre tiene como ese aviso quiere tener una solución inmediata que es el problema de aquí. soluciones para ese agarrado problema. Mire, es un problema serio. Haití no es una amenaza militar para la República Dominicana, pero es una bomba de tiempo social y humanitaria que pende como una espada sobre el cuello de la Nación Dominicana. Es la mayor amenaza que tenemos como nación de cara a los próximos 10, 15, 20 años. Pero tú sabes qué está pasando hoy mientras tú y yo estamos sentados aquí entrando haitianos a dos manos por esa frontera porque ahí hay una operación de tráfico humano donde participan cientos de militares. ¿Para parar eso o para negociar con eso? Y este presidente irresponsable hace un muro que es un corral de chivos y le dice a este país que está haciendo un muro para proteger el país. Tolete, descarado, lo que es. ¿Tú has visto el muro, lo que es? Yo he visto el muro. Oye, cinco pies de hormigón y cinco pies de malla metálica, malla metálica amarrada a un tubo de aluminio por alambre dulce. Con la mano yo la quité. Busca las redes sociales mías, ahí están los videos. Ahí entonces. Pero ahí se están gastando miles y miles de millones de pesos. ¿Y tú sabes quién lo está haciendo? La mano derecha de Hipólito. ¿Quién? El ingeniero Héctor Ténez. Para que sepan que en el gobierno de Danilo también hizo grandes obras. En el gobierno de Danilo, el ingeniero con la mano derecha de Hipólito haciendo miles de millones de pesos en obras. Una pregunta. Casuales, sus fortuitos. Ay, yo qué. No creo que. Son mafias. Cuando usted se sentó a hablar con son trazos. Usted no silenció. Usted le dijo déjeme esto a mí que yo le tomo todo. No, sencillamente él me planteó el hecho de que el partido y que el máximo órgano de dirección de ese partido habían tenido una convocatoria que estaba prevista y que ahí se había decidido plantearle al cobrador la posibilidad de que aceptara la candidatura. Nosotros lo vimos en el equipo y tomamos la decisión porque los problemas que nos trajeron a la política siguen estando ahí. Sigue la corrupción, sigue el problema haitiano, sigue la deforestación, sigue el endeudamiento, sigue la corrupción. Entonces, si los problemas que nos trajeron a la política siguen presentes, le damos la espalda a esa realidad y nos vamos para la casa. ¿Y su vice qué va a hacer? El doctor Ernesto Fadull. Fadull. Es el vice. Es el vice. Un vicepresidente, un médico, un hombre noble, un hombre de bien, un cerebro, un hombre muy pensante. Es de ley. Sí, sí, sí. Y me siento muy cómodo. Otra cosa, pero es de santo. Oh, pero no. Uno de los cerebros mejor amoblados de este país. ¿Y con ella diría qué va a hacer? Seguirla queriendo como siempre. No puedo hacer otra cosa. Ni ella merece que iba a hacer otra cosa. pero ella aquí dijo que se sentía asombrada. Mira, usted le sacó la alfombra. Jamás. Un caballero nunca habla de una dama en puño. Todo lo que va a salir de mi boca para referirse a ella siempre será positivo. Y el día que no tenga algo positivo para decir, guardaré silencio. ¿En un gobierno suyo ella tiene participación? Mira, todos los buenos dominicanos tienen espacio en un gobierno más. Me está brincando. Ella tiene participación. Ella es una buena dominicana. ¿Cómo que usted pondría? Si usted es presidente, ya, ¿dónde vaya a dilema? No lo he pensado. No lo he pensado. No, porque no hay que poner la carreta delante de los caballos. Vamos a pasar la segunda vuelta primero el 19 de mayo. Dios mediante en la segunda vuelta le vamos a dar una pela al pop y pelón y entonces ahí vamos a comenzar a hacer gabinete. ¿Usted cree que hay segunda vuelta en este país? Claro que sí. ¿Y tú te estás creyendo el cuento? El 60% es eso. Eso lo fabrica esos números. Antonio Espaillat, que es el operador político en la sombra de Luis Abinader. De RCC Midia y le está yendo muy bien. ¿A qué? Antonio Espaillat está facturando de Grandes Ligas y él es el que patrocina la encuesta de Galo. Yo conozco bien. ¿Te llaman a Antonio? Sí, no, está guisando. Está guisando. Le va bien, le va bien. Está facturando. ¿Usted se ha medido en la encuesta? Sí. ¿Y cómo están son? Vamos muy bien. Vamos muy bien. Mira, hay un 18% del electorado que dice eso es el cobrador me gusta. El tipo es guapo, es determinado, se ve que es sincero, se ve que lo que dice lo siente en el corazón. Si me demuestra que de aquí a mayo que puede ganar voy a votar por él. De ahí, de eso dependen los resultados de estas elecciones. Te voy a dar otro dato. nosotros necesitamos delegados para defender los votos en la mesa electoral porque en la mesa que no tengamos delegados PLD, FUPI, PRM se lo van a robar porque ellos son socios del crimen y se entiende. ¿Y cómo ustedes lo van a hacer? Pero oye este dato, necesitamos 17.000 delegados, nosotros no pagamos delegados. Ah, entonces, ¿es amor o verdad? Ah, para que sepa, ni medio chele. Primero, no tenemos el dinero y segundo, si lo tuviéramos, tampoco lo pagáramos. Publicamos un video pidiendo a los dominicanos que nos ayuden, que nos ayuden a echar este pleito contra estas masas políticas. ¿Tú sabes qué pasó? ¿Qué pasó? En dos semanas van más de mil delegados gratuitos. ¿Y tú sabes lo único que dicen? Yo no quiero nada que usted no nos falle. Yo tengo un compromiso sagrado con este país. Yo tengo prohibido fallar. ¿Por qué no que tu hombre de gasolina, de gasolina, de vehículo, de motoconcho? ¿Ustedes lo tienen a su cuarto? Pero pregúntate ¿por qué hay que darle de todo para que la gente vote por ellos? Porque no los quieren. El que gusta no forza. El que gusta no forza. Eso es así. ¿Usted tiene ese lenguaje? No, pero ven acá. No, porque yo veo ese santo de la política. El que gusta oye, ¿qué lenguaje tiene él? Pero ven acá y entregarse a un corazón que te ama y te conquiste, eso tiene algo de mal. Yo escuché una celda aquí que dice que quiere quedar sola y el 20 de mayo la estoy llamando. Pero hable. Porque es un crimen que se quede sola. La primera dama ella y si no quiera. No, déjame ser romita. No, pero la vida fue diseñada a dos. Rocky, el valor tuyo demuestra como que tú estarías de acuerdo con la delincuencia que se vive en el país y se siembre la pena de muerte. ¿Tú has esperado eso? Mira, de hecho, la pena de muerte existe. Hay una niña hace tres, cuatro días como que iba con su madre y le dan un tiro. Oye, no pudo ser una gran doctora, una gran arquitecta, una gran madre, una gran esposa y un infame le cercena la vida. Eso no es pena de muerte. Pero aquí, oye, yo tengo el caso de una persona muy cercana a mí, cáncer de pánteras. Le mandan diez sesiones de quimioterapia. Tú sabes que dice el seguro. Nada más cubrimos hasta un millón, pero las diez sesiones de quimioterapia son cinco millones. Eso no es una pena de muerte. ¿Y qué usted haría con ese sistema de seguro que trae nosotros? No sé, hay que cambiarlo entero, entero, con el 15% de lo que se roban los políticos aquí. Con el 10% de lo que aquí se le da a los partidos. podemos impactar decisivamente. Que toda enfermedad a alto costo tenga su tratamiento garantizado. Porque ese sistema de seguro está cumplida por familias poderosas, dominicanas. El que está con Dios y con el pueblo. ¿Y usted no le teme que esa familia se lo lleven a usted? No. De rodillas solo ante Dios. ¿Usted no tiene miedo? ¿Usted es Sansón? No, no, no. Yo soy un ciudadano convencido de que no hacer nada no es una opción. ¿Usted no se ha agachado una vieja sacado la cabeza y la meto todo ahí como faltado con un chivo? No, no. El que está con Dios y con la verdad no tiene nada que temer. Yo no tengo ninguna duda de que Dios me metió en eso. Porque a mí nunca me interesó la política, ni los cargos, ni la posición. A mí no me interesa esto. Pero hablando de eso, yo que tengo tantos años que lo conozco a usted, ¿cómo fue que usted se me quedó en esta vaina? Buena pregunta. Yo ni sé cómo caí aquí. Pero es verdad, sin necesidad. ¿Cuándo tú me viste a mí en un medio o apareciendo en nada? A mí nunca me gustó esto. Pero llega un momento en la vida de una nación de que no hacer nada no es una opción. Coco, nos estamos quedando sin patria. En los últimos 20 años se han secado más de 600 ríos y arrollos en este país. Esto es un tollo, esto es un desastre de país lo que tenemos. ¿Tú sabes lo que es lo pensionado de la policía protestando para que le den su pensioncita? Tres cheles, pero no se la dan. ¿Por qué no se la dan? Porque es un sistema podrido, porque aquí siempre un poderoso todo se resuelve en 10 minutos. Ahora ha sido un infeliz 10 años cogiendo lucha. Este sistema está podrido, esto se derrumbó y tenemos un problema serio con Haití al lado. ¿Y tú crees que Leonardo va a enfrentar ese problema? Leonele Pelón, Leonele Cuacuá, ¿cómo? Cuacuá. ¿Tú crees que se tiene pantalones para defender este país? Pero además ese fue el que entregó los bienes de esta nación. ¿Tú sabes lo que hizo ese sinvergüenza? Que por eso hay que mandarlo al paredón y darle pellejo y cárcel. Ah, pellejo y cárcel. ¿Tú sabes lo que hizo ese tipo? Hay que privatizar el sector eléctrico. Eso no es rol del gobierno manejar el sector eléctrico. Y lo vendió en 700 millones de dólares. Pero con la ley que él hizo de privatización no se ha obligado como para pagarle 25 mil millones de dólares a lo que él le vendió en 700. Dime. y ahí antes de ser sinvergüenza y que él quiere ser presidente. Ese le voy yo a dar lo que ese se merece al leonelito. Si usted se topa solo con un par de vaina no sale vivo. Los picoteos se pasaron. Pero va acá. No, violento. ¿Usted ha ido al palacio? Sí, claro. He ido en algunas ocasiones yo fui a visitar a la vicepresidenta de la república. ¿A Raquel? Claro, a llevarle el expediente de la jeringa para el COVID que la estaban comprando a 26 pesos. ¿Para qué le pregunto? Y yo fui y se la llevé. ¿Para qué le hagas esa maldita pregunta? Y le dije mire, el precio de eso es 1,20 y si se la compran a la estatal china de medicamentos que es Sinofar sale a 80 centavos y la estaban vendiendo a 26. En ese caso actuó. Actuaron con prontitud. ¿Quién se llevó estos cuatro? No, no se lo llegaron a llevar pero había una vuelta ahí de uno ahí que veo que quiere andar de diputado ahora en el PRM. Estaban en esa vuelta pero además se iban a llevar como 600 millones ¿Cómo? Como 600 millones la vuelta esa. ¿Que se llevaron? Se iban a llevar. Se iban a llevar. Y a eso yo fui. Y tengo que reconocer públicamente que ya actuó. Ahora cuando le llevé lo de Fulcarno ahí corrió y lo de Macarrulla también corrió. ¿Y qué usted llevó de Fulcarno? 12.000 millones de computadoras que no servían. ¿Y usted la vio la computadora? Claro. Mira. Hicieron una ficha técnica donde esos equipos no tenían resistencia a la caída. Toda la industria de tecnología todos los equipos para el segmento escolar tienen resistencia a caída. Ah, pues le quitó esa condición. Se la quitó Fulcarno. Averigua por qué. ¿Por qué? Para que participaran unos socios de él. pudieran participar porque se lo fabrica cualquiera si no tenían resistencia a la caída. Una vuelta 12.000 millones y el 90% ya no sirve un año después que se lo roban a este pueblo. Yo le llevé el expediente y a Iván Lotrella también se lo llevé y salió corriendo. con Eduardo si está bien usted. No, no, no. Eduardo es otra vergüenza para este país. ¿Y cómo es su hermano? Ay, mi amigo, pero no es verdad que duró 20 años hablando. Yo soy de la escuela de Balaguer. Contrario al endeudamiento. Y aprobó 27.000 millones en tres años. Más que los primeros 100 años de existencia en este país. Pero Eduardo trabajaba peso a peso con Balaguer. Sí, pero si se hizo aliado de Luis y se volvió un alcahuete de Luis aprobándole toda esa vagamundería. Eduardo es alcahuete. De Luis pero además Eduardo nunca participó en la campaña del 20 en una actividad de campaña con Miguel Gutiérrez y porque él no aparecía si Miguel Gutiérrez era candidato a diputado de la senadora. Busco una foto y yo dos juntos en campaña que no aparece. Pero él sabía lo que era. Por eso nunca se juntó con él. Y Luis no sabía quién era. No sabía quién era Miguelito. Lo sabíamos tú y yo y ellos no. Yo no sabía si era un teléfono. No, pero ven acá. Aquí lo saben, oye. En Santiago no hay nadie que no supiera de las andanzas de ese personaje en el mundo oscuro. Le están pidiendo 16 años. No, le pidieron, no, le cantaron. Le cantaron 16. Y va mucha gente más. Cuando ellos salgan de ahí del gobierno va a haber gente cogiendo carretera para mañana. Viajando en un avión con tres letras y con el vuelo pagado. Vea. Al final, Roge, ¿qué usted le pide a la nación? En 60 segundos en esta cámara. Vamos a tener un país distinto votando a los mismos de siempre. Que tenemos un país rico. Que no es verdad que somos pobres. Somos un país que los políticos nos han empobrecido. Y solo tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué a los políticos les sobra todo lo que les falta al pueblo? El 19 de mayo en la casilla 32 marca el cobrador. Yo no voy a fallar. Y a todos estos políticos corruptos les vamos a dar pellejo y cárcel. Van todos para la cárcel. En fila, en camión no los voy a mandar. En día, Roge, pellejo, gracias. Seguimos. Hoy es como Buenas noches. Pero les vamos a dar pellejo y cárcel. Y viene la bala. Claro. Y viene la bala de la coliñón para acá ahora. Oye, yo me tengo que ir como a la baña. Esta es la bebida, coliñón. Esa no es la que canta el perro que lo ve agua. No. Ah, no, esa la veo yo aquí tú gozando con ella. Ah, para la vaina de ella. Señor Roge, gracias por venir. No, gracias a ti, mi niño. Siempre la amo. Si te quiero.